Yo sé que a ti te gustan como yo Y sé que sabes que como yo no hay Dios, no Tú juri se quedó en mi habitación Con tu olor, con tu vibra Y ahora no puedo olvidarte Y otros besos me hacen superarte Es que me gusta todo de ti Estar dentro de ti Vive dentro de mí En mi mente Detente Que no puedo olvidarte Y otros besos me hacen superarte Es que me gusta todo de ti Estar dentro de ti Vive dentro de mí En mi mente Detente Es una obsesión Comernos en tu habitación Sin limitación No hay imitación Una invitación A cada rincón de ti Y a tu corazón Bebé Tú me tienes volando Si te tengo encima Sentirte y tocarte Llegar a la cima El clímax Deliras Transpiras La vida Haciendo el amor Contigo 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 Y ahora no puedo olvidarte Y otros besos me hacen superarte Es que me gusta todo de ti Estar dentro de ti Vive dentro de mí En mi mente Detente Que no puedo olvidarte Y otros besos me hacen superarte Es que me gusta todo de ti Estar dentro de ti Vive dentro de mí En mi mente Detente Ojalá pudiera olvidarte O al menos dejar de pensarte Pero como tú me enviciaste Sin brujería me hechizaste En tu beso me encarcelaste Con tu sexo me enamoraste Y ahora te veo en todas partes Y en la noche quiero llamarte Veo alcohol y mi corazón dice Búscalo en mi mente que no Una foto en mi cabeza De nosotros dos juntos haciendo el amor Sé que no es nuestro momento Pa' volver a tener una relación Pero quiero saborear el sudor de tu piel Hasta que salga Es una obsesión Comernos en tu habitación Sin limitación Es una obsesión Comernos en la habitación Sin limitación, baby Eh, eh Y otros besos me hacen superarte Es que me gusta todo de ti Estar dentro de ti Vive dentro de mí En mi mente detente Que no puedo olvidarte Eh, eh Y otros besos me hacen superarte Eh, eh Es que me gusta todo de ti Gracias por ver el día Gracias.